Una de las primeras máximas de todo superhéroe es proteger su identidad secreta. Spider-Man, Batman, Daredevil, todos ellos se cuidan mucho de no revelar quién se esconde tras la máscara cuando luchan contra el crimen. Sin embargo, a Superman solo le hacen falta unas gafas para que casi por arte de magia nadie le reconozca como Clark Kent. Pero realmente es la magia del cómic o este escueto disfraz tiene base científica. A diferencia de muchos superhéroes que usan capucha, antifaz e incluso máscara, el hombre de acero no oculta su rostro a los villanos ni al público en general. Simplemente usa unas gafas y su preceptivo o traje de civil cuando actúa como reportero del Daily Planet. Durante décadas los lectores de DC se han preguntado cómo era esto posible y ahora la ciencia tiene la respuesta. Investigadores de la Universidad de York han llevado a cabo un estudio de cómo unas simples lentes pueden influir a la hora de llevar a cabo un reconocimiento facial. Y si bien el estudio fue motivado por temas más apremiantes como la seguridad en el control de fronteras, también ha servido para demostrar que el disfraz de Clark Kent es realmente plausible. Según informa CNN, el experimento contó con 59 participantes que revisaban tres grandes grupos de fotografías. Uno en el que aparecía gente que no utiliza gafas, otro de gente que sí las luce en su día a día y un tercero donde se mostraban imágenes de dos personas, una con gafas y otra sin ellas. El resultado de acierto se mantuvo en un 80% para las dos primeras categorías. Sin embargo, descendió hasta el 74% en la tercera. Es cierto que los datos revelados por el estudio no aseguran la identidad secreta de Superman, ya que unas tres de cada cuatro personas serían capaces de reconocer al kriptoniano tras los cristales. Pero de algún modo hacen posible esa filosofía de solo necesitar un par de gafas para pasar de salvador del mundo a simple reportero.